Puente Mañana, Puente Mañana, y el Orinojo sin la charana. Puente Mañana, Puente Mañana, vive Venezuela, contenta está. Soledad y Ciudad Bolívar, Bolívar y Soledad, ya se estrecharon las manos, ahora podemos pasar. Soledad y Ciudad Bolívar, Bolívar y Soledad, ya se estrecharon las manos, ahora podemos pasar. Puente Mañana, Puente Mañana, y el Orinojo sin la charana. Puente Mañana, Puente Mañana, vive Venezuela, contenta está. El Orinojo Galante se desperta una mañana, con cinturón de diamante llamado Puente Mañana. El Orinojo Galante se desperta una mañana, con cinturón de diamante llamado Puente Mañana. Puente Mañana, Puente Mañana, y el Orinojo sin la charana. Puente Mañana, Puente Mañana, vive Venezuela, contenta está. El Mazatán de tu boca, del Mereí de tu belleza, ahora lo tengo cerquita, muchachita guayanesa. El Mazatán de tu boca, del Mereí de tu belleza, ahora lo tengo cerquita, muchachita guayanesa. Puente Mañana, Puente Mañana, Puente Mañana, y el Orinojo sin la charana. Puente Mañana, Puente Mañana, y Venezuela, contenta está. Mañana, cuando matanza, se llama Ciudad Guayana, el Puente será bandera riqueza venezolana. Mañana, cuando matanza, se llama Ciudad Guayana, el Puente será bandera riqueza venezolana. Puente Mañana, Puente Mañana, y el Orinojo sin la charana. Puente Mañana, Puente Mañana, y Venezuela, contenta está. Puente Mañana, Puente Mañana, y Venezuela, disponible en招�.